Un aumento del 6% a la tarifa del agua en Morelia es la que puso a consideración del Cabildo, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento o APAS, informó el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. El 6% en la zona 1, de las más de 100.000 tomas que tienen una cuota fija, porque hay que decir que en Morelia tenemos cuotas fijas, tendría un aumento bimestral de 19 pesos, bimestral. Y en la zona 3 tendría un incremento bimestral de 24 pesos. Opositores al aumento han manifestado que la crisis financiera de la paramunicipal obedece al mal uso de los recursos financieros. Sin embargo, el alcalde asegura que se han hecho mejoras económicas en el organismo. Se han sido favorecidas con el apoyo de contención de sueldos de los trabajadores, porque esa es una realidad, 32 millones de pesos se contuvieron de salarios de todo el OAPAS, y junto a eso la aportación de la ciudadanía, restricción del gasto corriente en más de 12 millones de pesos, y una serie de medidas que nos permitieron pagar a la federación un adeudo que teníamos de 32 millones de pesos. Lázaro Medina dijo que poco a poco el OAPAS podrá ir saliendo del balance económico, pues actualmente ya se hace obra por 64 millones de pesos y se busca que en cuatro años el organismo sanee sus finanzas. No estamos en Jauja, no está resuelto el tema del OAPAS, debemos de tener una tendencia de una disciplina muy fuerte para que en los próximos tres, cuatro años de seguir así en esa misma tendencia, pues podemos decir que el OAPAS ya tiene un franco camino de saneamiento de sus finanzas, por lo pronto tenemos que seguir en esa dinámica. El alcalde sentenció que la propuesta del aumento tarifario es técnica y no política y será el cabildo quien tome la decisión final de si es viable o no el incremento a las tarifas que está propuesto. Para Juzar TV, José Guadalupe Rodríguez.